Claro, este no debe ser buen socialista, porque no sabe jugar a la petanca, así que... Mira, tío Viti, es que no tienen vergüenza, ¿eh? ¿Qué alas? ¿Cómo el culo? No, si no fuera por tu dinero te iba a aguantar tu padre el contra. Mira, no le des más vueltas, cariño. A nosotros no nos importa la política, nos importa nuestra economía y queremos seguir viviendo de muerte, como hasta ahora gobierne. ¿Quién gobierne? Bueno, yo creo que ya es la hora de comer, ¿eh? Se me ocurre una idea. Nosotros ponemos el pescado y ustedes lo demás. ¿Vale? Lo parto yo. Bueno, guapa, sí. Bueno, yo sería con la última que me iría a la cámara. Pues yo me iría ahora mismo, fíjese. Y una mierda muy grande, claro. Cuernos y me apunto 60 puntos con mis cuernos. Bueno, ha sido una casualidad. No pensarás que estoy obsesionado yo con lo de esto.